¡Fuerte! ¡Se presenta en el cumpleaños y... ¡El Ruso! ¡Buenas noches! ¡Las fibas, las fibas y las robas de arriba! ¡Y esto es cumbia! ¡El ánimo Carmecina! ¡Para todos los pibes en la Ciudad de la Curia! ¡Las dos manos arriba! ¡Fuerte! ¡Fuerte arriba! ¡Fuerte para los... ¡El Ruso, Juanjo! ¡Para todos los pibes y las fibas! ¡Para todos los pibes!